Hola que más, como están? Espero se encuentren super bien. La verdad me encuentro muy feliz, contento de mi S20 FE porque a medida que ha ido avanzando el tiempo, este dispositivo no se ha quedado atrás con las actualizaciones. Y es una maravillosa experiencia tenerlo tanto en juegos como en productividad porque te funciona a la perfección. Sazón Escritorio es una función que se ha ido incorporando en las recientes actualizaciones después de Android 11 o antes según el país donde te encuentras. Debido a que en 2020 en la mayoría de unidades no venía esta función de escritorio, el Samsung DEX. Y esto se debe a que esta función Samsung la ha ido incorporando en actualizaciones. Puedes disfrutar de esta función tanto en PC como en un televisor o monitor ya porque esta función viene para compartirse la pantalla de forma inalámbrica. Así como Smart View, pero el Samsung Escritorio es una función que te permite disfrutar de un panel totalmente diferente en tu monitor. Es decir, convierte tu monitor en un dispositivo más para que puedas obviamente instalar aplicaciones. Pero todas esas aplicaciones se van a instalar dentro de la memoria de tu dispositivo con Samsung DEX. Es decir, de que si tú tienes tu S20 FE y lo conectas a un monitor, el monitor se convierte en un dispositivo más. Pero la memoria que va a utilizar es la memoria de tu S20 FE. Todos los archivos y configuraciones se guardarán dentro de la función de escritorio de Samsung DEX. Ojo con esto porque el apartado de otros de nuestro dispositivo S20 se va a llenar un poquitico más con estas funciones. Porque son archivos y configuraciones ocultos que va a guardar el sistema en la carpeta o en la categoría de otros. Miren muy bien acá en analizar almacenamiento. Si ustedes miran la carpeta o categoría de otros es la que mayor consumo tiene. En este caso yo lo tengo equilibrado tanto en aplicaciones como en otro. Bueno, aplicaciones más, pero otro muestra un espacio, bueno aquí muestra un espacio poquitico, ¿no? Ya tiene un espacio bastante poco porque ya he ido borrando todas esas configuraciones que he tenido ahí guardado, etc. La categoría de otros en un próximo video vamos a mirar cómo eliminarlo. Así de que te quiero decir que debes de tener mucha precaución desde ya al momento de hacer esto, de eliminar la categoría de otros cuando sepas hacerlo. Porque funciones como Samsung DEX o Samsung Escritorio van a ocupar bastante ese almacenamiento reservado que tiene el sistema en la categoría de otros. Así de que ten mucho cuidado con eso. Smart View, bueno ya sabemos que esta función se ha ido incorporando o ya la traen estos dispositivos desde hace mucho tiempo. Así de que eso no lo vamos a hablar, lo vamos a dejar quietecito. Aquí en el apartado de más, voy a poner el dispositivo vertical en el apartado de más. Salen las funciones de acceso a la cámara y micrófono que las agregó Android 12 como tal, las agregó. Vamos a ver un momentico aquí. No me permite marcarlo porque estoy obviamente acá en el panel como tal de control y esto no me lo permite marcar. Eso lo dejamos ahí quietecito. Tenemos sincronizar, notificación, transcripción instantánea. Extra atenuado para el cuidado de la vista y el dispositivo. Siempre en pantalla, rutinas de Visby, Wi-Fi seguro, uso compartido, llamadas, modo niños, crear nota y carpeta segura. Todas estas funciones las agregó como tal Android 11 y 12 según el dispositivo. Tenemos acá en el apartado, bueno, Music Share es una función, disculpa la pronunciación, que se ha ido agregando en los dispositivos con las recientes actualizaciones. Ya en el caso de Samsung no es necesario decir, no, que Android 12 trajo esto, Android 11 lo trajo. Los parches de seguridad ya están incorporando estas funciones en algunos dispositivos Samsung. Así de que mucho cuidado con obviamente estar neceando configuraciones que no son. Debes de verificar qué actualización recibiste, cuál es el registro de cambios. Y si no te muestra el registro de cambios, mira aquí en el apartado de más para que veas las novedades que ha ido añadiendo tu dispositivo. Listo. Entonces, pues, este dispositivo, el S20 FE, me tiene bastante orgulloso. ¿Por qué? Porque es bastante competitivo ahora en 2022. En 2022 todavía, en comparación al S21 FE, si quieres elegir opciones, en mi caso, yo elegiría el S20 FE porque me brinda ya mayor estabilidad y la experiencia necesaria para el cuidado de la batería y del dispositivo. El S21, pues, te da novedades como actualizaciones ya para más años de Android, más generaciones de Android. Te da, pues, lo que es en cuanto a procesador, puede ser un poquitico más de rendimiento en cuanto a juegos porque trae el Snapdragon 888. Y, obviamente, pues, el S20 FE trae el Snapdragon 865. 865 es una ligera diferencia, pero esto hace de que el S20 FE consuma menos batería, a excepción del S21 FE, que si los dejamos ya en un tiempo de uso necesario, ambos, un tiempo de uso bastante prolongado, el S20 FE te va a brindar mayor estabilidad. Y te lo digo porque yo tengo este dispositivo y la batería me dura bastante, me dura muchísimo. Y mira, pues, la calidad de brillo que yo tengo siempre es casi una calidad de brillo que consume bastante batería. Eso es un factor a tener en cuenta. Y si tú eres de esas personas que utiliza el modo de ahorro de energía, te va a durar muchísimo más. Entonces, pues, ten eso presente. Hay configuraciones en el Game Launcher que también te favorece bastante la experiencia en juegos en cuanto a la pantalla. Eso es otro factor que estaríamos hablando ya en próximos videos. De momento, gracias por ver este video. Quería, pues, hacerte esa recomendación en cuanto a las novedades de las actualizaciones. Y mucho ojo también con la categoría de otros. Ten mucho cuidado cuando ya sepas borrar esta categoría de tu dispositivo. Ojo que estás desperdiciando ciertas novedades, arriesgando ciertas novedades como, por ejemplo, Samsung Escritorio, que ya no tendría donde guardar lo que son las configuraciones temporales. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!